Bajo las luces de la noche estoy contigo Mi corazón sigue el ritmo, chocando contigo Bailemos esta noche sin parar Vamos a perdernos contigo hasta que esta canción termine Las estrellas brillan sobre nosotre, nosotros Las voces resuenan, bailamos Es como si los relojes se hubieran detenido El tiempo baila con nosotros, tú y yo Mantengamos el ritmo para siempre Mantén el ritmo, mantén el ritmo, mantén el ritmo Hagamos juntos esta noche para siempre Mantén el ritmo, mantén el ritmo, mantén el ritmo Celebremos nuestras vidas bailando A medida que me acerco a ti mi emoción aumenta Esta melodía no se vuelve en nuestros brazos Estemos juntos que esta noche sea inolvidable Mi corazón sigue el ritmo, baila contigo Las estrellas brillan sobre nosotre, nosotros Las voces resuenan, bailamos Es como si los relojes se hubieran detenido El tiempo baila con nosotros, tú y yo Mantengamos el ritmo para siempre Mantén el ritmo, mantén el ritmo, mantén el ritmo Mantén el ritmo, celebremos nuestras vidas bailando Traeremos por siempre Deja que esta canción nos mantenga juntos Mantengamos el ritmo, tú y yo Coloremos nuestras vidas con la danza Es exactamente Mantén el ritmo, mantén el ritmo Mantén el ritmo, hagamos juntos Esta noche para siempre Mantén el ritmo, mantén el ritmo Mantén el ritmo, celebremos nuestras vidas bailando 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 Bailando